Música Al reinaugurar el Centro del Cómputo en la Unidad Académica de Psicología, el rector de la UAS, doctor Antonio Guzmán Fernández, destacó que Este apoyo se logró gracias a los proyectos que presenta la universidad, que se presentó en lo que se conoce como el programa de fortalecimiento de la calidad educativa, es un PFC, fue un monto alrededor de cerca de un millón de pesos, fueron 40 computadoras y esto permite efectivamente renovar el equipamiento que tiene la escuela de psicología, que va a entrar en un proceso de evaluación en los próximos meses. A su vez, el director de la Unidad Académica de Psicología, Hans Irán Pacheco García, informó. Dentro de poco vamos a reacreditarnos por CNI y estaremos buscando una doble acreditación, en este caso por CIES, un reconocimiento a través de este organismo también evaluador, que es CIES. Estas acreditaciones, indicó, fortalecerán los posgrados entre los que se destacan tres de nuevo inicio, como la maestría en Psicología Aplicada y la especialidad en Psicología Social, para lo cual es importante tener esta clase de servicios de apoyo computacional. ¡Gracias! ¡Gracias!